Ya comienza POSNORMALIDAD con Miguel Winiaski. Filosofía en radio. Sesión iniciada. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD. Hola, acá como saben escuchamos todas las voces y yo quiero oír a Matilde Sánchez. Matilde es editora general de la revista ENI y es una persona de la cultura, digamos. Una representante notable de la cultura argentina y de la literatura. Y quiero saber cómo ve ella todo el panorama de la cultura en estos momentos. ¿Cómo estás Matilde? Si estás conectado con nosotros, muchas gracias. No te escucho, Mati. Esperá. ¿Me escuchás? Ahora sí, dale. Bueno, ¿cómo veo? Me parece que las muchas urgencias reales que tiene el país impiden tomar del todo en serio el tema del futuro de la cultura. Es parte de la economía, que creo que es algo que un poco se pierde de vista. Entonces, yo veo que hay como una tendencia a ser de parte del gobierno, de hacer muchísimos anuncios, o sea, de mantener muy activa la iniciativa, en la agenda de discusión con temas culturales que en verdad como que son, los veo más usados como propaganda partidaria que como transformaciones de fondo, que la cultura sin éxita. Me parece que es un momento en el que tenemos que estar bastante enfocados en el tema de las instituciones culturales, porque son fundamentales, ¿no? No sé si queda claro lo que estoy señalando. Está muy claro. ¿Qué transformaciones necesita? ¿Cuáles son los, bueno, no sé, los inconvenientes, o quizá los vicios del sistema cultural argentino, y sus virtudes? ¿Qué haría falta para revivirlo, revivificarlo? No sé. Bueno, primero yo partiría de una base bastante general, que es que no es una afirmación jovinista de mi parte, sino que Argentina es un país cuya capacidad económica y cuya capacidad de influir en las finanzas del mundo, en el sector productivo, es inversamente proporcional a su impacto cultural. O sea, Argentina tiene un lugar. Argentina es observada, tanto si hablamos de la Feria del Libro en Francia, si hablamos de Parifotó en Francia, si hablamos de Arco Madrid, del Festival Eñe. Argentina tiene un lugar, y tiene un lugar muy protagónico. Eso no quiere decir que tengamos dinero. De hecho, es como inversamente proporcional. Si vos te fijás en la tabla, Argentina tiene más inflación que Zambia, por ejemplo. Pero Zambia no tiene el campo cultural que tiene Argentina. Entonces, nosotros tenemos así como una riqueza cultural. Esto no es simplemente el nombre de Jorge Luis Borges. Son cosas que se hacen cada día. Son Booker Prizes. ¿Me explico? Entonces, eso hay que tomarlo en serio. Porque la dimensión simbólica y de poderío simbólico, o no de poderío, saquemos la palabra poderío, de influencia, es gravitante. Entonces, todo el tiempo vemos que se ponen en duda las instituciones, instituciones que tienen una trayectoria, una historia. A ver, el Museo Nacional de Bellas Artes arranca en el siglo XIX. No frenó nunca. Entonces, eso es una institución. Entonces, nosotros tenemos que deslindar, y creo que el gobierno de Javier Milei, no tiene esa dimensión. No la tienen sus funcionarios tampoco. Tenemos que deslindar la institución de las malas gestiones. Correcto. Y malas gestiones hubo. Bueno, como en todas las instituciones. Malas gestiones hubo sin duda. Creo que hay un diagnóstico con el que coincido y que no lo teníamos, o sea, del equipo de Milei. Yo no voté a Milei tampoco, a Amasa. Quiero aclarar esto para que la audiencia lo sepa. O sea, tengo una posición muy crítica en general. No veo por qué tengo que confesar esto, pero me gusta hacerlo. Bien. Yo lo que veo es que fue correcto el diagnóstico de que estas instituciones, por una mala gestión, que fue acumulativa, porque Macri participó también de esto, no es solo kirchnerismo, se apoderaron de ellas para llenarla de familiares y de amigos, haciendo que el presupuesto de las instituciones se destinara mayormente a pagar sueldos y no al objeto con el que habían sido creados. ¿No? Por ejemplo, a ver, la Biblioteca Nacional es un ejemplo. Se estima, nadie tiene muy bien la cifra de empleados, pero rondarían los 1.500. Claro. La Biblioteca Nacional de España tiene 400. Y eso comprende el Archivo de Indias. O sea, hay una hipertropia. El Archivo de Indias está en Sevilla, ¿no es cierto? Sí. Claro. Pero comparte una parte del presupuesto. O sea, no es provincial. Lo que te quiero decir es instituciones gigantescas con acervos cuantiosísimos. Nosotros también tenemos acervos, pero no de esa dimensión. Sí, seguro. Y tenemos el triple empleado. Bueno, eso es recursos que se restan de los objetivos de una Biblioteca Nacional que son fundamentales, ¿entendés? Y que lo estás gastando en sueldos, en pequeñas maniobras fraudulentas como pueden ser los gastos que vos te puedas imaginar. Es lo que está pasando en todas las direcciones, en todos los estamentos, ¿no? O sea, creo que una parte de esta ola de denuncia de parte del gobierno que estamos viviendo, a la que asistimos con estupor, también ataña a las instituciones culturales. Y eso es algo que hay que remediar. Bueno. Para volver a ponerlas al servicio de sus objetos. ¿Sí? ¿Vos cuando decís la presencia argentina en el exterior, vos estuviste en Arco Madrid y en la presentación de ENI en España, ¿no es cierto? ¿Quiénes van ahí? ¿Por qué tenemos presencia? ¿Qué es lo que valoran? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hay polos de actividad cultural que, si bien a veces son subsidiarios de los favores del gobierno, o reciben ayuda, que está muy bien que la reciban, la cultura recibe ayudas en todo el mundo. O sea, no es un invento peronista esto. ¿Sí? El teatro en Francia recibe subsidios, pero hace décadas, porque son actividades consideradas no esenciales, pero sí importantes, simbólicamente para una cantidad de cuestiones, para la conformación de una marca país, para la identidad, también para la política. ¿Cuál es la presencia argentina? Bueno, vos tenés Arco Madrid. Contale a la gente que es. Durante los... Esa es la feria más importante de España, Feria de Arte, donde hubo 10 galerías argentinas que se pagan siempre a sí mismas para ir. ¿Sí? ¿Y por qué se pagan? Porque con la diferencia del precio del arte, te financiás la presencia con pocas ventas, ¿entendés? Con unas pocas ventas, te financiás la presencia ahí. Entonces, ese es un lugar a donde van coleccionistas de toda Europa. Hay coleccionistas importantes de arte latinoamericano. También te llevas materiales para que te compre algún museo. Y eso ha ocurrido. Este año, la Comunidad de Madrid compró la obra de una peruana expuesta en una galería argentina, como Vigil González, pero compró el Reina Sofía tres obras argentinas. Ah, sí. Ah, mirá vos, el Reina Sofía, nada menos. Por supuesto. Es muy relevante. Es muy relevante. Es muchísimo. ¿Sí? Compró dos en Erlitzka Faría de Alicia Herrero porque las va a usar en una muestra, las va a colgar en una muestra, no usar. y también compró una obra de Ana Gallardo que se va a exhibir en otra expo. Entonces, esto pasa todo el tiempo, años más, años menos, pero las compras institucionales son importantísimas. Por ejemplo, hay una coyuntura que es que España está revisando bastante o por lo menos alguna de sus instituciones están en una revisión de sus parámetros coloniales, o sea, están actualizando toda esta especie de nuevas líneas de pensamiento o de doctrina institucional. España revisa cómo condujo su relación con América y trata de descolonizarse. ¿Sí? Claro. Entonces, se está armando acervos latinoamericanos. Esto es algo que las galerías conocen. Durante, durante 10 años del kirchnerismo, el periodo anterior, después, seguido por Macri, después, seguido por Alberto Fernández, nosotros teníamos una brecha horrorosa cambiaria. Entonces, para las galerías era vital que el gobierno les dejara comprar dólares a precio oficial cuando costaba, no sé, 350. ¿Sí? Entonces, el Estado ayudaba a las galerías en este sentido. La casillería, hay que decirlo, ha sido muy activa, bien, ¿sí? No desde un punto de vista fraudulento. No, bien, entendiendo las dificultades particulares que la economía real, la macroeconomía, le ponía al desarrollo del arte. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debería mantenerse. Matilde, vos dirigís... Eso supone identificar el valor de lo simbólico. El valor de lo simbólico, claro, que lo tiene. O sea, los artistas, no hay que pensarlos como una casta de vividores. O sea, es erróneo eso. O sea, son trabajadores. Entonces, este año, que no hubo prácticamente brecha cambiaria, la Cancillería no ayudó con el cambio, pero sí tuvo un papel activo. Yo diría que hay... que la Cancillería y la Dirección de Asuntos Culturales, que tiene una esfera muy limitada de acción, ha sido proactiva. Está siendo proactiva en estos meses. Vamos a ver cómo se conduce, te quiero agregar algo, vamos a ver cómo se conduce en la Bienal de Venecia, que arranca el 17 de abril. Bueno, veremos eso. Porque fíjate vos que en la Bienal de Venecia, en la selección oficial de artistas elegidos por el curador general, que este año es de Brasil, hay 16 artistas argentinos. Ah, mirá vos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, y eso es importantísimo. Estamos presentes en el mundo cultural. Te hago la última, Mati, vos dirigís la revista cultural más importante del país. Me parece que no hay discusión sobre eso. El interés de la gente, de los lectores, de la audiencia, sobre la cultura, es potente, declina, ¿qué observás desde ese punto de vista? Es interesante tu pregunta y tengo una respuesta mezclada que también tiene que ver con mi generación, que es la tuya. Yo creo que es un momento de un enorme cambio. Yo creo que estamos en una fase en que las redes sociales coparon todo, así como, por ejemplo, el reggaetón mató el pop, el rap mató el rock. Bueno, las redes sociales están matando un montón de terminales como podría ser una revista, un diario, una emisión radial, no tanto. Entonces, creo que estamos yendo básicamente además a un mundo artístico sin canon. No hay canon, no hay canon en literatura, no hay canon en las artes. No es que cualquier cosa entra al canon. El canon significa lo incuestionable, lo de valor incuestionable. Nosotros vivimos en un mundo con un canon. Nos formamos en ese mundo. Bueno, creo que ese mundo se liquidó. Creo que las redes refuerzan mucho esta ausencia de canon. y hoy una enorme cantidad de gente tiene acceso al arte, a la literatura. Hay autoediciones, las editoriales publican 20 veces más que en nuestra juventud, o 100 veces más. O sea, tenés 70 títulos por mes, cuando vos por ahí tenías 30 títulos por año. Entonces, hay una enorme, una masa de objetos culturales entre los cuales la gente elige. El algoritmo te va a llevar a unas, pero la gente no es tonta y también elige esas y otras. Entonces, creo que está cambiando el régimen del arte, en verdad. Vos tenés, hoy se están comercializando imágenes digitales a precios muy elevados, por ejemplo. Para uno, las imágenes son materiales, ¿no es cierto? Bueno, ya todo eso está como pulverizado, si querés. El libro sigue siendo el libro. Bueno. El papel conserva un valor un poco vintage de antiguo régimen, pero sigue existiendo. Afortunadamente. Y tiene sus instituciones. Y esas instituciones se mueven. Seguro. Mati, tenemos que en un mundo sin canon los tiempos mediáticos son los que conoces. Te dejo un beso y gracias por tu lucidez de siempre. Un beso enorme, Mati. Bueno, te mando un beso a ti. Chao. Y a todos. Gracias. Ser o estar. Esta, 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 la posnormalidad. Con Miguel Winiaski. Transformación. 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 Posnormalidad en Neura. En Neura. Con Miguel Winiaski. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de la premio Nobel y extraordinaria poetisa polaca Islova Zimborska. Las cartas de los difuntos. Leemos las cartas de los difuntos como impotentes dioses. Pero dioses a fin de cuentas porque conocemos las fechas posteriores. Sabemos qué dinero no ha sido devuelto, con quién se casaron rápidamente las viudas. Pobres difuntos, inocentes difuntos, engañados, falibles, ineptamente precavidos. Vemos los gestos y las señas que hacen a sus espaldas. Casamos con el oído el rumor de los testamentos rotos. Están sentados frente a nosotros, ridículos, como en panecillos con manteca. O se echan a correr tras los sombreros que vuelan de sus cabezas. Su mal gusto, Napoleón, el vapor y la electricidad son mortales curas para enfermedades curables. El insensato apocalipsis según San Juan, el falso paraíso en la tierra según Juan Jacobo. Observamos en silencio sus peones en el tablero, solo que tres casillas más allá, todo lo previsto por ellos salió de una manera totalmente diferente, o un poco diferente, es decir, también totalmente diferente. Los más diligentes nos miran ingenuamente a los ojos, porque hacían cuenta de que encontrarían en ellos la perfección.